Continuamos con más pronósticos de Nípica TV y llegamos a lo que es la jornada en Santanita Park de este viernes 7 de junio, más de un millón de dólares en el pote para el Pick 6 así que a jugar, como dice el Caribe, a apostar el juego de las mayorías con solo 20 centavos vamos a ver los tickets que preparó el Caribe Palom para esta jornada en Santanita Park 8 carreras en total 8 carreras que por cierto Alfredo están bastante parejas, a pesar de que en cada competencia corren pocos ejemplares hay 2 o 3 que corren más de 8 o 9 ejemplares ahí tienen el Early Pick 5 por 54 dólares, una doble línea en la segunda, el 3 y el 4 y en la tercera también, el 2 y el 3 para esta tarde en el Hipódromo de Santanita Park vamos a ver el Pick 6, ahí lo tienen por 97 dólares con 20, una sola doble línea en la sexta el 1 y el 6, muy pareja las carreras de esta tarde en el Hipódromo de Santanita así que el Caribe no tiene bases para Santanita esta tarde, pero igual tiene unos tickets que son bien jugables vamos a desearle mucha suerte, vamos a empezar con el pronóstico vamos a empezar con la tercera carrera en Santanita Park un reclamo con ejemplares con un precio de 35 mil dólares en una milla, 1.600 metros sobre grama Caribe, tus selecciones sí, vamos a abrir con el número 3, el ejemplar Twirling Apples con Giovanni Franco dos segundos de manera consecutiva que lo acreditan muchísimo para ganar en esta primera de esta tarde en el Rainbow Six, la tercera del programa son yeguas de 13 y más años las participantes esta es mi primera marca, la número 3 el 2 Take a Lip con Aaron Greider como una de sus principales enemigas otra que está de super turno y el 4, Whirling con Thiago Pereira al final va a venir corriendo mucho y las puede liquidar esta número 4 así que 3, 2, 4 para mí, vamos a la cuarta la cuarta carrera es en una milla, 1.600 metros un starter Allwing que se va a disputar sobre arena vamos a ver el ticket del último Pick 5 que diseñó el Caribe ahí lo tienen por 54 dólares también dos dobles líneas, en esta cuarta el 1 y el 2 y en la sexta carrera el 1 y el 6 vamos a pronosticar entonces esta cuarta del programa pienso que deciden estas dos yeguas la número 1 Baby Ice con Azadella Espinosa tiene mucha velocidad, tremendo segundo en su última competencia y Majestic Diva con Thiago Pereira ganó en gran forma en su última competencia y puede repetir su victoria anterior 1 y 2 para mí en la cuarta, vamos a la quinta Alfredo doble línea para el Caribe Palma en la cuarta 1 y 2 en la quinta un optional claiming para ejemplarés con un precio de hasta 20.000 dólares en 5 furlong, pura velocidad sobre grama si vamos a abrir con el 9 Prodigal Sun con Martín García el pupilo de Duco Neal estamos ya en la quinta del programa, repito esta tarde aquí en el hipódromo de Santa Anita Park un ejemplar que, bueno, perdí una para llorar en su última competencia, es mi primera marca este número 9, vamos a incluir al 2 Seek of Dark con Edwin Maldonado tremendo segundo a nariz igualmente en su última competencia otro que perdió en plena raya, en plena sentencia y voy a completar con el 3 Fashionable Fast con Thiago Pereira es nuestra tercera marca mucha oportunidad para este número 3 así que 9, 2 y 3 en la quinta, Alfredo así es, 9, 2 y 3 en la quinta vamos a la sexta carrera sexta carrera, 6 furlongs, 1.200 metros sobre arena un reclamo para ejemplarés con un precio de 50.000 dólares estamos en la sexta carrera, Caribe sí, el 6, Vela, en primer término con Alonso Quiñones, es mi primera marca viene de perderse a 5 cuerpos en su última carrera en este mismo lote, un maiden por 50.000 dólares una yegua que tiene mucha velocidad estas son todas nativas de California y voy a completar con el 1, California Comet con Jorge Vélez que se perdió a 6 cuerpos y medio en su debut en este mismo lote, en esta misma distancia de 1.400 metros va a mejorar muchísimo y pienso que estos dos yeguas van a decidir la sexta de Santa Anita Park el 6 y el 1, Alfredo sí, vamos a la séptima carrera la séptima un maiden special weight con un premio de 65.000 dólares se va a disputar en grama, en 5 furlongs, 1.000 metros pura velocidad, Caribe sí, vamos a abrir con el número 5 en primer término, Miss Ricochet la pupila de Mark Gladcon Martín Pedrosa no le vamos a tomar en cuenta su última actuación bórrensela llegó a 20 cuerpos, pero repito no se la toman en cuenta ella tiene velocidad y corre muy bien este tiro de 5 furlongs en la grama es mi primera marca aparte de eso que es la 4 añera una de las 5 añeras de la carrera vamos a incluir a la número 6 Intoriza con Joe Thalamo otra yegua que también corre muy bien este tiro de 5 furlongs es la otra de las 4 añeras de la competencia y va a completar con el 7 Flying to Line con Giovanni Franco Flying to the Line otra yegua también con mucha oportunidad ella viene de arribar segunda en su última competencia en gran forma es mi tercera marca una carrera para multiplicar 5, 6, 7 para mí en la séptima vamos a la última la última carrera es Menes Special Way para ejemplar potras criadas en California en 5 furlongs sobre arena carrera complicada pareja sí, en primer término la debutante None of Your Beast con Aaron Greider debuta con 8, 11 trabajos 11 ejercicios ya lista para ganar esta pupila de Brian Cottener es mi primera marca trabajo muy bien los 4 furlongs en 49 segundos exactos la número 2 Kaisable U con Martín García que debuta con 7 trabajos 7 ejercicios muy bien esta pupila de Duke O'Neill es mi segunda marca y el 13 el ejemplar Noche Like My Sherry Noche Like My Sherry con Edgar Pallera que debuta con 8 trabajos otra que ha trabajado muy bien debuta con 8 ejercicios en gran forma su última apronte 49 segundos y un quinto es mi tercera marca 5, 2, 3 para cerrar nuestros picks esta tarde en Santa Anita Park vamos a ver los tickets de nuevo ahí en la pantalla así es recapitulemos los pronósticos del Caribe Palma empecemos con el primer pick 5 que pronosticó el Caribe para Santa Anita Park ahí lo tienen por 54 dólares el Early Pick 5 dos dobles líneas en la segunda el 3 y el 4 en la tercera el 2 y el 3 vamos a ver el ticket del Pick 6 el Rainbow Six para Santa Anita en la sexta el 1 y el 6 una doble línea en la sexta de esta tarde en Santa Anita 97 dólares con 20 nuestro Pick 6 y el Late Pick 5 ahí lo tienen por 54 dólares dos dobles líneas en la cuarta el 1 y el 2 y en la sexta el 1 y el 6 para hoy viernes en el hipódromo de Santa Anita Park Alfredo así es Caribe seguimos con más de Ipica TV recuerden nuestras redes sociales ahí las tienen a mano mi mano izquierda en la pantalla así que bueno continúen en nuestra sintonía dos millones en el Pick 6 de Goldstream Park y un millón en el de Santa Anita Park seguimos con más de Ipica TV y un millón